En junio de 2022, con el Club Deportivo Badajoz en primera federación, en mi antiguo canal, Hincha Blanca y Verde, subí este vídeo sobre el Luis Oliver y el Club Deportivo Badajoz. El Amorevieta, que es un equipo de amigos que se reunían para merendar y jugar al fútbol, viene aquí y te gana. Últimamente se está hablando mucho de Luis Oliver en un Club Deportivo Badajoz en el que se avecinan tormentas, pero quizá alguno sea muy jovencito y no conozca quién es este personaje, así que os lo voy a presentar en este vídeo. Luis Oliver Alvesa es un empresario navarro que en 1988, con sólo 25 años, ya quiso presidir un club de fútbol. En ese caso fue el equipo de sus amores, el Real Zaragoza. Se presentó a las elecciones pero perdió ante José Ángel Zalba. Menos mal, qué suerte tuvo el equipo maño. En 1997, por fin, o por desgracia, desembarca en el mundo del fútbol con poderes. Llega al Jerez Club Deportivo, que tuvo que emigrar fuera de Jerez de la frontera para actuar de local. Tuvo al equipo cerca del ascenso a primera, pero tras vender el club a Gil Silgado, la precaria situación económica del club hizo que perdiera la renta de puntos y se quedase sin el ascenso. En los últimos años, él ha vuelto a vincular con el club jerezista, mientras sigue moribundo en tercera federación. En 2002, Luis Oliver llegó al Cartagonova Football Club, ahora Football Club Cartagena. Prometió el ascenso inmediato. Llegaron jugadores con pasión primera, como Mariano Hoyas, Aitor Wegun o Iván Iglesias. En la primera jornada, vence 3-1 al Mérida y su entrenador, el cordobés Pepe Murcia, es destituido. Problemas económicos se hicieran que pegase la espanta y dejó al club hecho en solar. El equipo acabó un décimo y le costó años ascender a segunda. En 2010 vuelve a Arsena, esta vez dentro de Víton Sport, que compra el paquete a acción aral de Manuel Ruiz de Lopera y se hace con el control del Real Betis Balompié, por entonces en segunda división. Rubén Castro, Jorge Amorina o Salva Sevilla son algunos de sus sonados fichajes. Le cambia el nombre al estadio, que vuelve a ser Benito Villamarín, o a la ciudad deportiva la renombra como Luis del Sol. Todo pinta muy bien, como siempre, en su entrada a un club. Días después se paraliza la venta. En 2021, Luis Oliver es condenado a prisión por un delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental. Además, en su breve gestión en el Betis, empresas de Oliver se agenciaron casi de un millón de euros en comisiones por las ventas de Mehmet Aurelio Alves Chictas y Sergio García el Español, pese a no mediar en ambas operaciones. Antes de pasar por el Veraguas de Panamá, también dejó su granito de arena en la descomposición del Córdoba Club de Fútbol. Junto a Jesús León saquearon las arcas blanquiverdes tras su entrada en diciembre de 2017. El equipo blanquiverdes se iba directo a segunda B. Fichó a grandes jugadores, entre ellos José Antonio Reyes, que acabaron salvando al equipo deportivamente, pero sentenciando la muerte en lo institucional. Fue destituido como director deportivo del club en julio de 2018 y reclamó más de un millón de euros. A la permanencia del Córdoba Club de Fútbol se sumó el ascenso de la Extremadura Unión Deportiva, equipo en el que también estaba metido Luis Oliver desde 2016. Comenzó apoyando económicamente al equipo de Almendralejo. Culminó entrando en el Consejo de Administración tras convertirse en sociedad anónima deportiva, llegando a ser presidente del club azulgrana su hijo, Luis Oliver Sierra. En lo deportivo lo salvó del descenso a tercera y lo ascendió a segunda en tiempo récord. En apenas dos años en la categoría de plata contó con cerca de 70 futbolistas. La rescisión de sus contratos fueron un lastre para la economía del club. Sacó tajada a Oliver, se encuardo a cabo peleado con Jesús León, en Almendralejo lo hizo con Manuel Franganillo. También hay paralelismo en los contratos desorbitados o la opacidad de las cuentas, tal y como detalla el periódico de Extremadura. Nadie sabe, ni sabrá, dicen, donde se marchó tanto dinero en concepto de ventas de fichajes, comisiones de operaciones realizadas y subvenciones de organismos. Recordemos, hace unos meses, el Extremadura Unión Deportiva dejó de existir. A inicios de 2020, el mencionado hijo de Luis Oliver dejó el Extremadura para irse a la Sociedad Deportiva Egea como director general, donde su padre era uno de los accionistas de la entidad aragonesa. En septiembre entraron de pleno en el club tras desvincularse del Extremadura. Su objetivo era entrar en primera federación. Llegaron refuerzos ambiciosos como Linares, Miguel o Javi Álamo, compasado en el Real Zaragoza. Y cuatro uruguayos que, como Bruno Montelongo, que pasó por Extremadura o Córdoba sin prácticamente jugar, disputaron un total de ocho partidos entre los cuatro. El entrenador iba a ser Javier Garcés, fichado por el anterior presidente, pero dimitió antes del inicio liguero. Este año, el cuadro de las cinco vías descendió a tercera federación. El coronavirus afectó fuerte a Luis Olivera Alvesa, que afirma que le ha cambiado la vida tras creer que iba a morir. Tras estar vinculado con el Club Deportivo Badajoz en los últimos tiempos, dice que el próximo 14 de junio el notario entrará en prisión para la firma de Parra y así producirse la venda del club a su favor. Asegura que su proyecto para la temporada 22-23 será serio y sostenible, que va a ilusionar a la gente. Por supuesto, afirma que no habrá descenso por empacos este verano, que se va a hacer frente a toda la deuda contraída con la plantilla que, eso sí, dejarán al equipo sin prácticamente futbolistas. Se va a hacer un equipo totalmente nuevo al que, según Oliver, van a venir los mejores jugadores de la categoría y lo van a hacer andando. El objetivo, subir a segunda en tres años. Yo suelo hacerlo en el primero, pero ponemos un plazo de tres, dice el que llevase la capa cuando estaba en Córdoba. Veremos cómo acaba el proyecto del Club Deportivo Badajoz, una afición que ya sabe lo que es ver desaparecer a su equipo, tal y como sucedió hace nada en Almendralejo. Por cierto, ¿seguirá sus pasos y dejará la competición a mitad de campeonato? ¿Será que por fin Luis Oliver va a hacer bien las cosas en un equipo de fútbol gracias al coronavirus? Lo que está claro es que en 2016, hace apenas seis años, fue inhabilitado durante 15 por un juez por sus irregularidades como dirigente del Real Betis y ahí sigue, actuando a sus anchas e incluso a veces en dos o tres equipos a la vez. ¿Hasta cuándo la federación va a hacer la vista gorda? Al menos Tebas lo tenía enfilado cuando estaba metido en el Córdoba en segunda, y con razón, pero no hicieron nada para quitarlo del medio. Espero que cuanto antes se acabe la pesadilla del Badajoz, que se quiten a este tipo de gente del medio y que por fin disfruten del fútbol. Y lo que realmente me apena es que el Badajoz no tomase ejemplos de equipos como el Jerez de propio fútbol club o Unionistas, por ejemplo, y que después de criarse hace tan poco tiempo, no sea controlado por sus socios y poder disfrutar del fútbol. A veces da igual la categoría, más vale estar una más abajo, pero bien controlado y sin sufrir, y poderte hacer socio del equipo sin ningún pudor. Suerte para el Badajoz, y Luis Oliver salga pronto del mundo del fútbol. En este vídeo dejó su comentario Alejandra Oliver. Solamente el título de tu vídeo con la frase Odio eterno habla de tu brutal falta de rigor informativo. Hay que ser un poquito más objetivo cuando te dedicas, entre comillas, a informar. Un saludo. Yo le contesté. Solamente con tu apellido habla de tu brutal falta de imparcialidad. Hay que ser un poquito más objetivo cuando ves a miles de aficionados ver a su equipo quebrar por culpa de gente que se dedica a nada bueno. Yo por suerte tengo mi trabajo honesto. Esto, YouTube, es un hobby. Un saludo. Y ya contestó tiempo después. Gracias por plagiarme la respuesta. Yo también tengo trabajo. Disfruta con tu hobby odiador. Que vas a ser muy feliz. Saludos. Quien desde luego no es feliz es la afición del Club Deportivo Badajoz. Luis Oliver se reía de que el Badajoz perdiera la producción de ascenso en casa contra la Morevieta. Les prometía los mejores fichajes que iban a ascender en tres años a segunda división. Y lo que sé es que solo dos años después, hoy, después de perder contra el San Sebastián de los Reyes en Mata Pillonera y a falta de una jornada para que termine la liga regular de segunda federación, el Club Deportivo Badajoz ha descendido a tercera federación. Va a jugar, si es que sigue compitiendo, tres categorías por debajo de la segunda división cuando se suponía que el año que viene deberían ascender a la Liga de Plata del Fútbol Nacional Español. Solo me queda desearle suerte, mandarle todo mi apoyo, mi ánimo a la gente del Club Deportivo Badajoz que quiere bien a su equipo y espero que por fin no haya ningún club más en España o en el mundo que confíe sus opciones en los Oliver. Gracias.